Bueno, las multas, Mauricio, que nos tienen a todos ahí con los pelos de punta. ¿Qué tenemos aquí? Una buena idea para ponernos en cintura a todos los que transitamos en vehículo por las calles de Bogotá, pero que no está lista del todo y que si la personería no hubiese hecho públicas estas denuncias, no nos cuenten. Muy probablemente no nos habrían contado, Paula, porque hay que recordar, o todos los colombianos recordamos, que el tema de las cámaras de fotomultas viene de mucho tiempo atrás y que hemos registrado en este noticiero y en otros medios de comunicación cómo hubo durante mucho tiempo cámaras que eran ilegales, que no cumplían las normas y los parámetros que estaban establecidos por la ley, otras cámaras que no funcionaban, otras que se habían convertido en un negocio para particulares, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, pero usted, ¿de qué me está hablando? Llegó a haber 377 cámaras habilitadas en todo el territorio nacional, de las cuales muchas no cumplían con las normas básicas y con los parámetros básicos. Y no estoy hablando solo de parámetros técnicos, estoy hablando de la necesidad de que una cámara de esas le transmita a uno, como ustedes veían en la nota que acabamos de ver, o por correo electrónico o por su celular. Usted se pasó ayer a tal hora con tal foto y no sé qué para que uno se ve y vaya y pague. En muchísimos casos sucedía que ni siquiera el infractor se terminaba enterando que tenía una multa y cuando iba a pagar los impuestos del carro, cuando iba a trasladar el carro, a transferir el carro porque lo vendió o lo que fuera, le terminaban con que vea, aquí están sus fotomultas de hace 8, 9, 10, 11, 12 meses. Y eso no puede ser así, no solo desde el punto de vista práctico, sino incluso desde el punto de vista legal. El Ministerio de Transporte agarró esas 377 cámaras y limpió y dejó 181 cámaras. Pero lo más importante, dejó unos protocolos técnicos y procedimentales según los cuales las cámaras pueden ser habilitadas. Pero no el que las vaya cumpliendo va poniendo su cámara. El que las vaya cumpliendo va donde el Ministerio de Transporte y le dice la autoridad local, quiero poner estas cámaras, cumplen con estos requisitos, entre otras que haya un aviso 500 metros antes. Si a usted lo termina agarrando una cámara con una fotomulta y 500 metros antes no le avisaron que había cámara, eso es ilegal también. Una serie de requisitos claves que hay que cumplir. El Ministerio de Transporte agarra esas solicitudes y termina validándolos. Esta sí, esta no, esta sí, la demás allá también. En eso se colgó la administración distrital. Bueno, ustedes ven al alcalde Enrique Peñalosa y al doctor Bocarejo diciendo nosotros ya hicimos los trámites, ha sido difícil, no ha sido viable, no ha sido fluida la cosa con el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte lo que está haciendo es verificar que se cumplan esas normas. Yo no sé si se está demorando más de la cuenta o menos de la cuenta, pero lo que sí es absolutamente insólito es que el 16 de diciembre que empezaba la aplicación y la puesta en marcha, la operación de 69 cámaras en 30 puntos claves de la ciudad, ese día, si no es porque la personera habla, no nos terminamos enterando que de esos 69 hay solamente 11 cámaras que están adecuadamente habilitadas por el Ministerio de Transporte. Y no nos terminamos enterando que de esos más de 30 puntos críticos de la ciudad hay solamente 6 que han sido habilitados por el Ministerio de Transporte. Dicho de otra manera, la pregunta de Paula, que si la personera no habla, aquí estaríamos quizás diciendo y vean que hoy empezamos con 69 cámaras y 30 puntos y nadie se habría enterado que la mayoría de esas cámaras y la mayoría de esos puntos no estaban aprobados por el Ministerio de Transporte, probablemente estaríamos en esa situación paradójica. Solo un par de elementos adicionales, el primero de ellos, seguramente con esta noticia, con este llamado de la personera, el Ministerio de Transporte se va a poner las pilas a revisar todas las demás solicitudes de la Alcaldía de Bogotá y se van a poner en marcha las distintas cámaras que cumplan con los requisitos. Y la segunda cosa con la que quiero dejarlos a ustedes reflexionando, recuerden ustedes, si la cámara no está adecuadamente señalizada, 500 metros antes, que yo sepa que hay una cámara, que entre otras cosas las cámaras tienen un efecto persuasivo para que la gente vaya a una velocidad adecuada. Pero aparte de eso, si a usted no le llega al correo electrónico o al teléfono, el respectivo comparendo, se están incumpliendo los parámetros básicos con los cuales el Ministerio de Transporte entró a regular esa ley de la selva, que eran las cámaras que ponía cada cual de acuerdo con su libre saber y entender. Vamos a ver si ahora nos organizamos y empiezan a funcionar como deben funcionar.